Música Tiene un origen desde muy remoto. Okulzapoplán es una palabra xotak que dice que es zapoqueconjusá. Música La ubicación de Okulzapoplán al oeste, al río González y al este con los límites de Tamulté de la Sabana. Y al norte estamos hablando con Macultepec y al sur estamos hablando sobre lagartera y el río Zumpano. Música En su vida ellos se dedicaban a la agricultura y a la pesca. Y además a la casa de animales. Música Su casa estaba hecha de juan, setado de jaguac, las puertas estaban hechas de palito. Es el progreso actual y es la admiración de otros pueblos. Ya Okulzapoplán ya no pensaba en otra cosa sino todo a la preparación de todos sus hijos. Ya el campo como que quedó de un lado. Nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Soy indio de Okulzapoplán y soy mexicano. Música 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 Música